¿Cómo se encuentra? ¿Bien? ¿Qué pasó en su vida ahora? Bien. Me siento tranquila. ¿Qué sabe lo que pasó ahí, no? Sí, yo sí. Ya vi que... Hay sangre en el piso. Usted vomitó, ¿no? Poco sangre, ¿no? Sí, fue sangre nada más. Sí. Sí, fue sangre. Sí. Hay muchos demonios ahí, ¿no? En todas partes de la familia, en todos ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí se acuerdan que su mamá hizo un pacto con la... Prácticamente yo he pedido ayuda. Yo pedí ayuda porque yo sentía eso, pero... Pues, no, nadie me lo dio. Hasta ahorita que... Que usted me ayudó. Sí, esta es la labor de cada... De cada jugada de cristiano, pero no van haciéndolo. Hermano, ¿se dio cuenta que su mamá, en su ignorancia, ella... Imagino que al nacer, nacer, no sé, le entregó a usted, pues le puso el nombre, ¿sabes? Lo que su nombre es Lucía, ¿no? Sí. Y hay una Virgen Lucía, ¿no? En caso de Lucía, Lucía Rosario. Ella me llevó a ver a la Virgen a España cuando yo estaba... Mi mamá es española, mi papá era... Yo no sé en Guatemala, pero ella me llevó hasta España a ver a la Virgen, a la Santa Lucía, que tenía los ojos en la mano. Yo era muy chiquita, tenía como cinco años. ¿Tiene? Usted es de México, ¿no? Sí. Por cuestiones de... ... ... ... ... ... ... ...